las entradas porque a lo mejor Sánchez si te sale el curro ese no vamos a ver lo tuyo te lo tendré que pagar tu madre porque yo no podía poder pagarte ya ya lo se si pues el Atleti lo va a tener jodido porque es Atleti contra Madrid y luego le toca contra Juventus si no, tiene partidos duros y en Madrid también tiene partidos duros que no solo contra el Atleti es que también tiene al Atleti pero es que luego creo que tiene también al Barça o sea que tiene me he echado dos a la trampa Sánchez mira la fit mira la fit con una trampa a ver si llego tienes esa casa dominada si, si me he echado los dos te quedaría bien aquí vale te están disparando desde el otro lado yo estoy en la casa de la tía no, a mi no si, si no, he ido para ti o sea para tu casa pero vamos que yo creo que están fallando los tiros que están llegando ahí tengo materiales una pistola verde que dices Sánchez está baratísimo loco Sánchez mira en la grada media para público en general 70 euros por la entrada ¿me has escuchado? si, si, si está bien eso a ver que el Atlético de Madrid no es tan caro como el Real Madrid o el Barça o sea tú te vas a meter a un Bernabéu y te vas a morir de los cheques que te van a dar no es lo mismo vivir por la tele que por el estadio ¿no? si, de coña mira yo ya he ido al Calderón al Wanda no he ido todavía pero al Vicente Calderón he ido cuatro veces pero es que yo nunca he ido a un estadio pues cambié la filosofía y como vayas a un estadio con afición como es la de la Letty te vas a cagar te vas a matar abajo te vas a ir igual pero es una cosa si os metes un gol y seguís ahí animando es que es cuando más se anima en el Calderón en el Atlético se anima más cuando metes un gol que cuando lo metéis porque el equipo lo pide o sea se le ve que el equipo lo busca y se viene arriba no te pongo a insultar a Ronaldo hombre si veo que se tira de aquella manera pues a ver yo no es que insulte pero digo me cago en tus muertos hijo puta si digo viva Ronaldo me pegan a usted no lo de la grada ah hombre los ultr los frente a Letty seguro que si son los ultras pero vamos que yo no pero donde se ponen esos más o menos pues en el este no lo tengo controlado en este estadio como es a la grada alta no que va en grada baja en grada baja hostias anda coño si grada baja es la que menos cuesta es la que más cuesta o sea grada baja es uno de los fondos 60 euros tengo gente desintegrado si te acabas si te acabas de deletear déjame arma esta m***a me llevo solo viene solo viene estos pringos que han caído aquí si es que cuando me ha cargado lo voy a atar en patio me descojona mira yo he ido a un Atlético Madrid el primero que fue fui que jode que suerte tío apaga la play ya puedo apagar la play si quieres ahora te tocará un barret hostias ya llevas a ir ¿no? si mira está a punto de ir estoy a punto de ir al Atlético Madrid Real Madrid de cuando le metió la paliza del Madrid al Atlético Madrid en la ida y que casi le remontan en la vuelta el día que PCEMA hizo lo que nunca había hecho en su puta vida es verdad pero como huyó la defensa de la ley de Chihuahua es que hubo un dato que nadie se acuerda pero los dos defensas que iban a por Godin o sea a por este estaban con tarjeta a los dos una falta ahí es tarjeta pero es que ella estaba con tarjeta ese partido entonces eso significa buena cosa como le llega la falta y pinta la tarjeta el Atlético uno menos ahí ya sí que no hay opción ni de coña de remontar si pero no pero la he intentado quitar pero lo dije mal y sabiendo hay que reconocerlo no 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 cuando lo dije vale los cojones de PCEMA por haber intentado lo que había intentado siento como es pero el Atlético dice una cosa de rival Madrid que no sabía ni por dónde le venían las hostias o sea dice Nieto yo estaba tranquilo tú estabas tranquilo los cojones yo con el Atlético con Madrid no estoy tranquilo nunca no jodas hombre pues Sanchi pero eso sí viste Ronaldo tú que le venden metiendo lo que le hizo el Atlético hat-trick y el Atlético luego también hat-trick si eso fue el año que no el Atlético no hizo no hizo nada ni una cosa ni la otra si pero es que le vende es que el puto mejor jugador de Madrid tío es el momento deja disparar a eso tú que no estamos en punto estoy para un avión ya lo sé para el hecho que se tire pues vete pa' acá tú mira mira donde más cuesta es en pegarar a medias sectores 202 y 210 que cuesta 245 euros eso es palco eso es los palcos es que en el calderón me ubico un poco mejor porque tenía más pillado las zonas las zonas ese es en el lugar que me cuesta lo demás un lugar pero este me ha dicho que a día de hoy todavía no es lo que era el calderón de ruido que ya llegará pero cuando llegue el que vaya ahí más juego se va a cagar la pata abajo porque ya es casi el mismo tamaño que el Bernabéu ese que está digo pero es muy grande muy grande no sino que es casi tan grande de gente como el Bernabéu es que el calderón eran 55.000 y el Bernabéu son casi 90.000 si vamos lo mencionaremos o vamos por la tarde se va a ver el partido ese es por la tarde y luego se vuelve tranquilamente se va al autobús con la Peña del Atlético yo quiero ir a ver un derby que me falta ver un derby que quiero ver un derby y un Atlético Madrid-Barça porque un Atlético Madrid-Barça ya fue mi madre en su momento que el Barça ya era campeón de liga en ese partido que fueron y empezó sniper ahí dentro y empezó marcando Rivaldo Rivaldo en el Barça de medio campo o sea se puso el Barcelona por delante y el partido acabó si no recuerdo mal me dijo mi madre y mi tía mi tía es del Barça acabó el partido ganando la Liga Madrid 5-2 ¿qué canta empezaron? 0-1 Rivaldo de medio campo joder no no tuvo un partido un Atlético-Madrid-Barça es de los mejores partidos que te puedes echar a la cara porque ahí hay hay goles hay de todo más que un Madrid-Atletic sí que raro ¿no? no es que te lo puedo decir con que era en el segundo piso de la derecha me cago en la puta que tengo gente ¿dónde cojones está el puro cofre este? antes tenemos gente ha herido uno tú Crisian zona punto recoge lo que sea y vámonos es para que se muere ojalá de arriba vaya igual tú ¿qué cojones se hacía el tío este con dos escopetas? yo que sé que va la par de la que te ha llevado tú y y y un azul que tengo yo corre que está el cuero aquí abajo corre corre aquí está aquí está aquí está unta 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 por favor la tuya bueno ya no la pillé gente delante ven 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 cristian ven corre corre vamos a subir arriba rápido antes de que nos vean porque estamos a ciento y algo estamos a ciento poco cristian yo estoy a 120 pero se están pegando aquí yo quiero ir a vamos ven 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 aquí ven aquí aquí también hay gente arriba arriba también hay gente si pillas posiciones de aquí a altura les tenemos jodidos a estos efectivamente me caigo tío que es un normal soy no me cago en la madre que lo parió que ha pasado que no me ha recocado la tirolina ahora voy para allá ahora que se me ha enganchado a esta hay gente arriba tú ya lo sé lo sé hay gente ahí abajo vamos a poner aquí abajo hostias vamos a ver me ha enganchado a la carreta eh menos 23-1 voy a ir a la carreta por la defensa Aquí hay loot, en la donde se han pegado estos Ya me estoy pasando por nervioso ya, eh Hay gente, hay gente, tú Han mirado desde abajo, desde arriba Sí, pero ¿a dónde están? Tendrán que venir, ¿no? Vale, ahí va Se hace daño, eh Te hago pan, te hago pan con la esta, eh Muerto La que le hemos hecho, ¿eh, Sánchez? Me tiene fast Vale, está bien Mira qué tiene fojata, ancho No tengo nada, si tú entras ¡Gente! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Pero que está a pesar el chaval este Sí, un poquito sí ¿Ha cogido vendas que había ahí? No, no me da tiempo, no me da tiempo Joder He rematado al otro, eh, no te pondrías Y el otro a muerte también, creo, ¿no? No, no Sí que a muerte el otro también ¿Si no? Sí, sí le he matado yo Lo has matado tú El de abajo Y el de arriba también la mata No, 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 yo solo he matado a ese O sea, ha matado a otro El del principio Arriba, arriba, arriba tú Arriba de la colina Uy, no sé ganar ni el paso en la boca Porque no ha querido No estoy dentro de la rancha, eh Ah, sí, sí Por el culo Vale, se agarra en pasanche, eh Se ha pe la mancha Vente, 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 vente Están pegando por ahí Están pegando por ahí Mirale, mirale, mirale Vale, de arriba a uno, eh No, 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 no Me da 31, eh Y 55 que le metí yo, que la diga Punto, 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 punto Kirsten Estamos contraos, eh Oh, sí, Sánchez Recordadme los bujes de tiempo Sí, Sánchez Pues ahí está Sí Eh, sí, tú cuatro, yo dos Escucha, yo seis Sí, sí, seis tú, yo dos Ocho Ah, bueno Eh, no nos han tocado Desde que nos hemos hecho Botanio por la tormenta Ya lo sé Tienes Há, ahí Tienes 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 Tienes